Bienvenidos, amigos, al episodio número 77 de El 5-2 Podcast, un podcast súper patrocinadísimo por Like & Fitness. Quiero aprovechar estos primeros minutos, como dice... Como dice mi amigo... Adrian Bosman. Mi amigo El Bandido Diamante. Estos minutos... Miren, vamos a hacer una pausa para que vayan y se suscriban al canal. Tenemos 2,172 suscriptores en el momento. Miren, no vamos a hacer nada. Aquí vamos a estar. Ve y suscríbete. Ya se habrá suscrito alguien. Allá arribita, mira. No sé si es arriba o a la derecha. O sea, está un botoncito que dice suscribirse. Dale ahí un poquito más. Ahí dale click. Y no estás logueado en Gmail. Inicia sesión. Inicia sesión. Y no hay pedo. Entra el correo. Y ahí está. Ya le pica suscribir. Y no te has hecho una cuenta. Haz una cuenta y ahorita regresas. Un par. Ponle pausa, ponle pausa. Pero me va a hacer un par. Pero vamos a ver, a ver, a ver cuántos, a cuántos sube. 2,172. Con este, con este intro debe haber subido un poquito, un poquito más. Amigos, buenos días. Vean mi camiseta, vean mi camiseta. Buenas tardes y buenas noches. Se verá, sí, ¿verdad? En este capítulo patrocinado por Likian Fitness Equipment. Tenemos un código de descuento del 10%. Métete a Likian Fitness, cómprate una barra, cómprate unos... Una camiseta, una cuerda. Una cuerda, ajá. O sea, es algo... Unas, también unas muñequeras. Muñequeras. Porque ya se acerca el Open. Estamos solas. Mañana empieza, no, no es cierto. Empieza el 28 de febrero, creo. Ese fin de semana. 29. 29 de febrero. Ya se acerca el Open. Y entonces, antes de terminar de pagar la cuerda o las muñequeras, le pones ahí. 5-2-5 de mayo Likian. Y te va a dar un 10% de descuento. Lo vamos a poner aquí, el código. Porque, sí, estoy seguro. 100% seguro de que van a haber Double Unders en el Open. Estoy 100% seguro. Siempre han habido y siempre van a haber. Nada como tener tu cuerdita, la neta. Nada como tener tu cuerdita. Porque, la neta, hasta en los mejores boxes pasan que se acaban las cuerdas. Y lo mejor para ti es tener tu propia cuerda, por supuesto, de Likian Fitness Equipment. Usa el código de descuento, porfa. Y también, si quieres una barra de colores, que estuviera perro. Estuviera perro. Este año va a haber barras de colores en el box. Ya me, ya me terapearon. Ya platiqué de esto. No va a haber barras de colores. Van a haber barras o negras o plateadas, pero sí va a haber barras. No de colores. Ya cambié de opinión. Ok. Es algo que le va a ayudar a todos no tener barra de colores. Sí, sí, sí. Pero... Pero, ¿de qué va a haber una perrona negra? Va a haber una perrona negra. Pero, pero... Las pelotitas rojas se ven curadas, eh. Patrocinado por Likian Fitness Equipment. Estuvo perrón tener Slambos un artículo nuevo. Algo chilo. Nuestros amigos de Likian nos mandaron unos balones. Unas mentadas. Unas mentadas Slambos. ¿Cómo que nos mandaron? O sea, así. Ese fue el patrocinio. Nos mandaron un montón de balones. Pero tremendos balones. Y muchos, muchos, muchos. Entonces, muchas gracias a Likian Fitness Equipment por este gran patrocino. Y por hacer que el 5-2, si tú estás en el 5-2, lo estés disfrutando junto con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, te están de alguna manera patrocinándote también y el 5-2. La verdad, no, no, no wodié el día de los, de los, de los Slams. Pero, si es un movimiento, se ve movimiento de hit. Se ve movimiento de cross training. Pero está perrón, está perrón. Y ¿sabes qué se me hizo bien perrón? Que el, el Rayas mandó un video. De, de CrossFit haciendo el Slambo. Sí, y no lo vi, güey. O sea, no vi que tenía su ciencia de que tienes que... Yo no lo había visto hasta que me dijo él. Y, y lo tienes que cachar en el aire, ¿no? Yo no más pensaba que era tirar. Sí, yo también pensé que era tirar. Es que agarraron en el aire. Qué cura, está chilo. Lo pusieras en, en... Yo, a mí me gustaría ponerlo, no en un jueves típico de upset. Uno, diez. Pero lo pusieras en los games, por ejemplo. Ya ha salido. Slambles. Slambles, ya ha salido. El workout era nadar. Eh, eran 50 metros. Verón. Air bike. Hacías en, en la salt bike. Salías, te metías al agua. Veinticinco metros. Ibas en el GHD. Ah, es cierto. Y luego te bajabas y hacías Slambles. Es cierto, güey. Yo me acuerdo que los juzgué porque decían, no hay, no hay rango de movimiento, no hay parámetro. Y déjenme decirles que lo hicieron mal en los games. ¿Por qué? Porque nomás la estaban tirando, estaban haciendo un ground to overhead con la Slambles. Ah, ok. Y no la estaban agarrando en el aire, ¿sabes? Como se veía como que muy piratilla. Creo que pueden mejorar. Ah, entonces por eso, por eso me quejé, guachas. Porque dije, no, no hay rango de movimiento ahí. Full extension, pero la puedes dejar caer. El rango de movimiento de ahora en adelante. Para nosotros y también para ustedes los games, porque no se veía tan cool. Es que tiene que rebotar y agarrarla en el aire. Eso está chilo, la neta. Y sí está muchísimo más cansado. Oye, hablando de movimientos complejos ahorita. El... ¿Sí sirve? Sí, sí, sí. El... El... Turkish Get Up con una sandbag. ¡Ese está perrón! ¿Sabes qué? ¡Ese está perrón! Todavía me sentía muy enfermo. Sí. Y no lo hice hasta la flecha, ¿no? Voy a poner en contexto. El coach Gabo Merlos de Guadalajara. Tiene un box en Zapopan. Subió una historia acá de que intenten, o sea... ¿Alguna vez han intentado este movimiento y salió haciendo un Turkish Get Up con una bolsa, una sandbag de 150 libras? Y se las pasé y lo pusimos al día siguiente en la clase. ¡Hala! Este, güey. Cansadote, güey. Si no lo has intentado... Si no lo has intentado hacer un Turkish Get Up, quiero que la intentes con la sandbag más pesada que esté en tu box. Sube una historia y etiquétanos. Y ahí la vamos a repostear para que... Gabo Merlos pueda ver qué tanto, qué tan lejos ha llegado su movimiento. Porque está chilo y está funcional. Porque la otra estaba pensando. Imagínate que estás tirado en el piso y está un objeto que te tienes que levantar junto con él. Te caíste con tu bebé. Así. ¿Cómo le vas a ir para levantarte? Está bien pesado. ¿Y qué más funcional que hacer eso? Entonces, cuando estaba explicando de que ya, lo pones, lo pones en el hombro y ya estás listo para irte corriendo. Dije, no manches, súper funcional. ¿Te acuerdas la vez que te dije qué has hecho más veces en tu vida? ¿Colgarte de un árbol o colgarte de una barra? ¿O qué es más natural, pues, no? Lo más natural es colgarte de un árbol, pues, no? O sea, todos de chiquitos creo que lo hicimos. Entonces, por eso en el Rogue Invitational es como más natural, entre comillas, ¿no? Hacer los muscle ups en un tronco. Este vato, el Gabo Merlos, también sube, sube videos y en uno dijo, ¿qué es más natural? O sea, los odd objects. O sea, ¿cómo se llaman los movimientos? Los, los objetos extraños, no sé. Los objetos, ¿cómo, cómo? No comunes. Impares, no sé qué pedo. No, pues, ahora es que sean como extraños, así como, no, irregulares. Irregulares, sí, mon. Entonces, él sale cargando una, una macetota con un árbol así acá. Entonces, dice, esto es, es más parecido a CrossFit que agarrar una mancuerna, que agarrar una barra perfectamente calibrada, perfectamente simétrica, con agarre aquí, con agarre allá. ¿Sabes cómo? O sea, es más natural y es más CrossFit agarrar un saco de cemento, un saco de croquetas, las bolsas del súper, ¿sabes cómo? O sea, es lo más cercano a la realidad. O sea, imagínate tener un box acá donde tuvieras cosas que no ensuciaran, ¿no? Pero que fueran puros objetos así que más parecidos a la vida cotidiana que una barra, que un box. Pues, realmente, hemos ido acercándonos con eso, con las slambos. Con las slambos. Con las sandbags, que son movimientos, con los, con los trineos de alguna manera, porque, pues, vas a tener que empujar cosas en tu vida para moverlas, ¿sabes cómo? Entonces, como que las cosas que hay dentro de un gimnasio de CrossFit es lo más eficiente para poder tenerlo dentro de un gimnasio y que puedas hacer clases. Pero, ¿pudieras hacer CrossFit? Puedes hacer CrossFit en tu casa con lo que tienes a la mano, ¿sabes cómo? ¿Qué opinaste del...? Es más, pues, es un curso, pero no es un curso, era nomás una lectura de lo de... ¿cómo era el... Professional Coach o algo así? No, era... Do it right. Do it well. Do it well. The Professional Coach, algo así. Do it right, do it well. The Professional Coach. Y decía, es que me, me, también fue algo complejo para mí. Decía algo así como, los movimientos de, de, de levantamientos y así son complejos, pero es importante enseñarlos hasta cierta intensidad. Fue lo, fue lo que se me grabó de, de... ¿Qué opinas? Yo lo, le dije, mmm, estoy bien interesante para ver qué piensa el Adrián de eso. Sí, la neta... Mmm... Sí, sí, cambia, es lo curado, pues, durante todo mi, mi trayecto de CrossFit, que la neta, pues, ya han sido algunos años, sí he estado como que me encantan los snatches, ah, los snatches lastiman, no me gustan, sí, poquito, mucho. Y, y, y justo en, en lo que leíamos ayer decía, no, no te limites a ciertos ejercicios, o, o no, no los hagas, o no, no los programes, nada más porque son complejos de enseñar, pues, o complejos de hacer. O sea, bajo esa rubrica, pues, si esta de que, o sea, no se me hace correcto decir, no los voy a enseñar, porque está muy difícil enseñar. Porque me da hueva, así de pelada, o sea. O sea, esos, bajo esa, mmm, enseñanza, si se me hace mal, no hacerlos. Un movimiento correcto, por ejemplo, un double snatch, no sé, un movimiento con el puro PVC o, o algo similar, para aprender el movimiento, no creo que esté mal. No, no, no. Por ejemplo, eh, ayer me pasó que había algunas personas que les costaba un poquito el movimiento olímpico del thruster. Y dije, ah, será mejor no hacerlo, ¿sabes cómo? Y dije, no, mejor vamos a escalarlo con unas mancuernas. El movimiento sigue siendo parecido o similar, pero es con mancuernas. O, dejar que la persona se esté lastimando las muñecas con la barra y estuve, estuve pensando, ¿qué hubiera sido lo mejor? ¿Sabes cómo? Lo puse con mancuernas. Pero si la persona va entrando y dice, es que me siento incómodo con las muñecas así, ¿cuál era la respuesta correcta? No hay respuesta correcta. Puede que me funen por esto, pero, por ejemplo, ayer en mi clase yo, yo tenía uno, tenía ese caso, pues, donde yo le dije, mira, ¿sabes qué? Oye, podemos hacer esto. Lo podemos cambiar por mancuernas. O, si quieres jalarte, dale. Y me dijo, le voy a dar así, güey. ¿Has entrenado con dolor? Sí, la neta sí. Yo también lo he hecho, ¿sabes cómo? Y, pues, a lo mejor en el momento no fue lo indicado, pudo haber pasado algo muy malo, pero, pues, ahorita no trascendió. O sea, es como, aquí andamos, aquí andamos. Entonces, digo, pues, también a veces, si les doy chanza, pues, ¿te duele? Sí. Pero le quieres dar, sí le quiero dar así. Fierro, jálale, pues, o sea, dale, dale, todo bien, todo bien. Por eso muchas veces digo que es una conversación entre la persona y ahí entra el depende, depende de la persona que le vas a decir. Eh, oye, ¿quieres darle? La neta es que me duele mucho, la neta no. Y yo les he dicho de que, si de mí depende, te digo que no lo hagas, pero si lo quieres hacer, jálale. Me dijeron que sí, pues, vamos a darle, todo bien. Entonces, ¿crees que la respuesta correcta es depende? Depende, es depende. Y hoy he volvido a entrenar y hoy no llegó diciéndome, si la neta que me las muñecas, no, no, o sea, entreno normal. Pero creo que si alguien nuevo, generalmente, va empezando y le cuesta un poquito la movilidad, ¿a quién no le ha costado la movilidad de los hombros al principio y las muñecas y todo eso? Es, creo que es algo normal y creo que, eh, uno tiene que esperarse tantito, ¿sabes? Como irse acostumbrando al movimiento. Entonces, por eso yo opté por las mancuernas. El ADN optó por la bar, porque depende. Porque yo soy mal coach y tú eres un buen coach. No, pero bajo la, bajo el cursito o lo que estábamos leyendo ayer, creo que la respuesta que decían en el PDF es, no porque, porque va a estar más difícil, o sea, como que la respuesta correcta es, dale con la barra y enséñale a la persona cómo ponerse de forma correcta. Sí, sí, enséñale, enséñale. Y enséñale. Sí, pues, pero se siente todo incómodo, va entrando, ¿sabes cómo? Sí, sí. Y esa fue mi respuesta. Y a veces hay clases de 20 personas donde no te puedes detener por uno, entonces mejor optas por, ¿sabes qué? Ahorita vamos a moverle y, ¿sabes cómo? Digo, a lo mejor tenemos que tener la capacidad de poder enseñarle a 20 personas, 10 profesionales, 5 más o menos y 5 súper rookies, pues. Ni modo, hay veces que el tiempo nos gana en las clases también. Bueno, yo quiero hablar, yo quiero hablar de dos cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por la, la primera creo que va a estar un poquito más cortita ahí. Chisme. Chisme, chisme. Chisme, 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 chisme. Creo que el tema va alrededor, todo es de la salud mental, ¿eh? Creo que todo es, o sea, el tema principal es salud mental. Y esos son los dos puntos que has mencionado, creo yo. Sí. Vamos, vamos por el primero y quiero leer así el título, así quiero leer el, el, ¿cómo se llama así? Breaking, el, 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 ¿cómo se dice? El amarillista, el, ¿cómo se llama? Sí, 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 o sea. Breaking, Marl O'Brien out for 2024 season. Marl O'Brien está fuera de la temporada 2024. Otra vez. Y pone, y me siento muy bien, o algo así, ¿sabes? Como que, como que está muy segura de su decisión. Y creo que puso en su Instagram, algo así como, y lo volvería a hacer. ¿Qué opinas de esto? No, 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 o sea, pero creo que dijo. Lo voy a, lo voy a buscar para estar seguro. O sea, pero dijo, me sentía mal y ahorita me siento muy bien. Ah, ¿neta, neta? Sí, 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 verás. Aquí, te estás metiendo al, al morning. Still, Marl O'Brien, pero no, no. En Morning Shot Cup, aquí lo tengo, verás. Aquí lo tengo. I feel very like at peace, I will say. O'Brien shared in the Instagram reel. Ah, verás, aquí, 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 aquí. At peace. ¿Qué dicen? Mira. Sí, pues ando disfrutando la buena vida. Estaba muy frustrada. Estaba, se sentía mal. Entonces, el año pasado nosotros hicimos una suposición de que, de que tenía mucha ansiedad, acá, ¿no? Creo que le atinamos. Digo, nosotros dijimos que por ti a Claire Tubme y así, pero. Estoy enfocada en otras áreas y más importantes en mi vida que competir. Está bien. No estoy poniendo nada en la línea de mi tiempo, solo estoy dejando, solo estoy jugando y sacar lo mejor para mí en el entrenamiento. Así concluyo. Y está bien. Es, yo creo que es el, es el precio de, de ser muy buena en, en tan poco tiempo, a lo mejor. Es que mira, ni modo, llegó el momento de suponer, llegó el momento. Llegó el momento de ser fonado. Llegó el momento de la cancelación del Isaac. Yo, mira, estoy seguro. Yo estoy seguro porque lo conozco. Esto es, híjula, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, no es culpa, pero tiene mucho que ver Matt Fraser en esto, la neta. Todo el, el tipo de entrenamiento quizá para él sí le funciona, pero estoy seguro que fue una presión inconmesurada de Matt Fraser contra Mario O'Brien. Estoy seguro que le decía todos los días, y tú eres una bestia, y le vas a ganar a todos. Hard work pays off. Y tienes, y tienes que hacerlos mierda a todos. Tienes que destruirlo, y, y que, güey, que no se trata esto de divertirse, salud. ¡No! Que se vayan a la todos, todos, todos. Y todos los días tienes que hacer calorías, y te vamos a sacar reels. Todo así, güey, y la, y estoy seguro que ella se dormía diciendo, ¡Ay, pero, güey, esto no está bien! O sea, hay algo, hay algo que está mal. Y estoy seguro que Matt Fraser, todos los días quería sentirse esa bestia. ¿Sabes cómo? Tú sabes a lo que me refiero. Tú sabes cómo es él, y lo que ha dicho en redes sociales, ¿sabes cómo? No, es que no todos tienen la cabeza tan dura como este vato, pues. Y, y, y no es algo que pueda, pueda desarrollar en sus atletas, pues. Güey, la neta, Mario O'Brien, él, es muy buena. No, no necesita. A Matt Fraser. No, o sea, quizás es muy buena, sí necesita para entrenarlo, y todo lo que sabe Matt Fraser, quizás sí. Pero no creo que necesite esa mentalidad de decir, soy una bestia incontrolable. ¿Sabes cómo? Ya Matt O'Brien le estaba yendo muy, muy bien. Yo digo que nadie, que nadie la necesita, la neta. O sea, ya le estaba yendo muy bien. Tú estás diciendo eso, ¿por qué no eres un atleta? ¿Cuántos, cuántos CrossFit Games has ganado tú? ¿Cuántos has ganado? Necesitas esa mentalidad. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Seguro la gente va a decir eso. Sí, 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 sí. Pero le estaba yendo muy bien. No necesitaba tener esa cabeza de bestia indomable y así. O sea, tenemos ahí a... Ya imagino a Rich Froning escuchándolo así de acá con Sara de que estos vatos... Sean Sweeney, por ejemplo. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto en los games que les han... Vatos se la pasa a toda madre de ese güey. Pero es ya no ha ganado en los CrossFit Games. No ha ganado, pero ha ido. Y muchas veces. Varias veces. ¿Y cómo se la pasa a este vato? A gusto. O sea, a todísima madre así. No a Olsen. No, ese sí, dos, tres... Dos, tres, pero se la pasa muy feliz. Él dice que... Pero se la pasa a Shiloh, pues. ¿Cómo se llama el... Chandler Smith. Chandler Smith, por ejemplo. Este vato... Se divierte, pero a gusto. Empieza a calentar y se empieza a reír acá. ¿Cómo se llama el güerillo ese? El que lo llevaron a pasear el año pasado. Claro. El Dallin Hopper o lo... Sí. El Dillin Pepper o todo. No, el Hopper, el Hopper. Ese vato. No, ese vato sí vive... ¿Qué? Yo sí vive frustrado este vato. Pues sí. ¿Y de qué le sirve? Estoy seguro que todos los días... ¿Y de qué le sirve? Gana. Ha ganado los games así todo casi... Matt Fraser, güey, estoy seguro que le decía... Güey, vas a ganar. Tú, tú eres la promesa de los games. Tú, yo te digo... Jason Hopper. Y, güey... ¿Sabes cómo? Y no, güey. Vivió frustrado toda su vida. También, otro güey... El que va a ganar, va a ganar, güey. Otro vato que se la pasaba toda madre. Y le iba muy bien. Y estaba seguro de que, güey, no va a ganar. Pero estoy a toda madre. Este... James Newbury, el australiano. Sí, güey, güey, yo. Y Cam Potter también. A gusto estos vatos. O sea, ellos estaban a toda madre en el tercer hit. ¿Sabes cómo? El Cam Potter dijo una vez de que también le andaba batallando con la ansiedad acá. Ah, sí es cierto. Y dijo, esta vez lo voy a hacer para disfrutarlo. Y el vato pasó a regionales, güey. Pero, ¿por qué es tan... ¿Por qué lo hacen algo tan complejo? O sea, ¿por qué? Es que te fijas cómo la gente tiene una expectativa de Madden O'Brien de que... Como esto que le crecieron tanto. O Matt Fraser de que es la gran campeona. Y ya va a destruir a... A ti, a Claire Toomey. Y a la otra, a Laura Horvath. ¿Sabes cómo? Y solamente... Sí. No era algo tan grande. ¿Sabes cómo? Puede que toda la práctica que estamos teniendo... Parezca como que nosotros estemos diciendo que no existe la ansiedad. ¿Sabes cómo? Que no existe. Ah, a ustedes no les ha pasado, compa. Pero, lo voy a aterrizar un poquito al post que te pasé ayer, ¿no? Es que ya sabías, una con la otra. Entonces, lo voy a aterrizar un poquito más al mundo... ¿A poco ya me tomé mi peña fiel, eh? Ah, güey. ¿Dónde está? ¿Para qué te doy? No, pues todo bien. A ver, sí, Greg. Entonces, es un post donde está un vato entrenando y dice... Ayer me preguntaron si me iba a inscribir al Open y yo muy seguro les contesté que no. Y ya no pone... Ponen la descripción de que... Este año no me voy a inscribir al Open porque solo estoy entrenando una hora al día y lo estoy haciendo para divertirme y tengo un negocio que... ¿Cómo se dice? Front in the business, no sé. Sí, o sea, tengo un negocio que atender, no sé. ¿Qué atender? Entonces, yo lo vi y dije... Este vato lo van a afunar, güey. Me metí a los comentarios, güey. Y no, güey. Todo el mundo está de acuerdo con él de que, bien dicho, este año yo tampoco me voy a inscribir y que no sé qué. Y yo dije... ¿Cómo hay gente que todavía no lo entiende? ¿Sabes cómo? Compa, no has entendido nada, güey. Es que hay gente que no está lista para la conversación, pero está bien, está bien. Pero tiraste la luz y está bien, está bien, la tiraste. Es más, güey, es más, para eso estamos aquí. Dime tú, explícame, como alguien que no sabe qué show, ¿cómo funciona? ¿De qué funciona esto realmente? ¿Cuál es la verdad o detrás de todo lo que estamos haciendo? El Open es el inicio de una temporada que llega y culmina en los CrossFit Games, donde se puede inscribir cualquiera. ¿Vas a ir a los Games este año tú? No. ¿Y te vas a inscribir al Open? Pero sí voy a ir a ver. Sí vas a ir a ver. Ok, voy a reformular mi pregunta. ¿Vas a competir en los CrossFit Games este 2024? No, no voy a competir. Yo tampoco. ¿Te vas a inscribir al Open? Sí. ¿Para qué te vas a inscribir si no vas a ir al Open? Porque es parte de la clase. ¿Sabes cómo? Es un workout de la clase. Entonces, el Open, aunque no vayas a ir a los Games, y yo estoy bien. Mira, te lo juro, güey, que si de algo estoy seguro en esta vida, güey, es que no voy a ir a competir a los CrossFit Games, güey. Estoy segurísimo que no voy a ir. Pero, es más, ni a regionales voy a llegar. Pero me voy a inscribir porque, número uno, es una tradición. Número dos, se ve el progreso. ¿En qué lugar quedaste el año pasado y en qué lugar quedaste este año y cómo vas a quedar el año que viene y así? Probablemente, este año, ¿quién sabe? Yo quedé más abajo de lo que quedé el año pasado. Probablemente. ¿Me voy a inscribir? De todos modos, me voy a inscribir. Porque, a lo largo del tiempo, quiero ver cómo voy a nivel mundial. Pues, un día me puede ir bien, me puede ir mal. Pero, puede ser un reflejo de cómo estoy comiendo, de cómo estoy entrenando, de qué tanto le estoy dedicando al negocio, a mis relaciones con mis amigos, con mi familia. O sea, puede ser un reflejo ahí. En este año no me fue tan bien por tal. En este año sí. Entonces, la gente, muchas personas, no se inscriben porque no les va a ir bien. Eso es lo único que me dicen de que este año no me voy a inscribir porque nomás estoy entrenando una hora diaria. Compa, yo nomás te digo, es lo único que necesitas hacer toda la vida o entrenar una hora. Punto. Y luego, habla mucho, es que es un golpe fuerte lo que voy a decir, pero habla mucho de cómo no quieres hacer el open bajo ese sentimiento de depresión por los demás y porque no te sientes igual que otros años. Y cuando muchas veces, yo le he dicho en otras ocasiones y que, es más, lo he dicho contigo ya estando a punto de darle. Así que, es un, es un workout. Es un workout más. Eso es un, por supuesto que te, uno te, se pone nervioso y se sugestiona. Y eso lo dices. Pues es como un examen, pues así, sabes, como de. Eso lo dices también como forma de, de, como de autoconsolarte, autoconsolación así pues. Pero mira, vamos a ponerlo de otra manera. Así, bien, bien, bien fácil. Dime todo el workout del 21.1, perdón, del 21.1. ¿De qué se trató? ¿Cómo te sentías? Todo, todo. ¿Cómo, cómo fue? Aguanta, aguanta, es que no me acuerdo. Exactamente. Ya quedó en el pasado. Ya pasó. Ya pasó. ¿Cómo te sentías? Pues sí me puse nervioso. ¿De qué se trataba? Sabe. Así va a ser en tres años más cuando estés en el Open. Porque fue un día más, ¿sabes cómo? ¿Cuál fue el workout de octubre, el martes, octubre 13? Sabe, güey. Pero entrenaste, ¿sabes cómo? Fue una parte más de todos estos siete años que llevas. Y uno no afectó al otro. Es parte de algo más complejo. Por eso es un día más de que lo vas a dar intenso. Sí te vas a poner nervioso. Sí te vas a cansar. Sí te vas a cansar mucho. Sí va a doler. Es más, muy probablemente sean de los más intensos de todo el año. Sí va a doler. Sí vas a estar nervioso. Sí vas a estar aquí. Ay, no manches, pero después se va a acabar. Y es más. Y voy a estar ahorita como, ya ni me acuerdo qué hubo en el Open del 2020. No me acuerdo en el 2021. No me acuerdo en el 2017. Hasta que me pongo a buscarlos así, uno que otro. Pero ya se van y son parte de la vida, ¿sabes cómo? Pero imagínate, tú saber que no estás en una buena condición física. Yo en este momento. O bueno, estás en una condición física. Bien, estoy bien. O sea, estás bien. No en la mejor. Pero estás bien. Has estado mejor. Ok. Ahora, imagínate que acabas de emprender un nuevo proyecto, que te está consumiendo mucho tiempo y que no puedes entrenar tanto, pero te tratas de mantener. Y 10 años más, ves 2018, 2019, 2020, 21, 23, 24 para abajo y 25, 26. Y que lo veas y digas, 2024, me acuerdo, cuando estaba empezando. O sea, es como, o sea, ¿por qué cortar esa racha? Si mucha gente se está inscribiendo todos los años y de repente un año, no, no me voy a ir bien, no me voy a inscribir. O sea, ¿sabes? Siento que habla mucho como de... De el ego de esa persona, ¿sabes cómo? Y también habla mucho de cómo está tu cabeza en ese momento. ¿Por qué no quieres hacer ciertas cosas? ¿Sabes cómo? O ¿por qué no quieres? ¿Cómo te digo? No es algo tan grande. No es algo... Muchas veces lo hacemos nosotros los coaches o los dueños de afiliados grande para que sea una celebración. Y muchas veces la gente lo malinterpreta haciéndolo como una competencia. Una competencia. Y no es una competencia. Solamente queremos hacer como un festejo de fitness. Y se va quizá malinterpretando. Porque obviamente, por supuesto, por allá del 2017, 2018, yo así en mi cabeza, si era de que, ay, vamos a grabarnos, y va a estar bien cool y así. Todo ha sido, quizá esta persona sigue en ese... Quizá hasta fue regionales este güey, porque sí se veía bien mamator y todo. Quizá hasta fue a games por algo así. Ajá. Y yo me imagino que debe estar frustrado porque ahí debe haber gente que está pensando que va a intentarlo una vez más y va a intentar ir a los games. Y para él debe ser algo cansado mentalmente que le esté exigiendo. Pero ahí es cuando uno se pone a pensar por qué uno tiene que demostrar ante la gente algo, por qué hay expectativas de algo. Cuando realmente tú nomás lo haces para ti, ¿sabes cómo? Cuando quieres... Así debería ser. Debería de ser. Allá gente, allá afuera va a haber gente que te va a preguntar, oye, ¿y vas a ir a los games otra vez? Imagínate. O sea, imagínate que tú, Adrián, ya fuiste una vez a regionales. Sí. A competir. Estuviste cerca. Estuviste en el lugar seis. En el lugar siete, perdón. Y va a haber gente que, oye, ¿vas a entrenar otra vez? ¿Vas a entrar al Open? Sí. Debe ser... Debe ser cansado, ¿sabes cómo? Debe ser cansado. Pero hay mucha gente que no entiende lo que sucede de... Y que no es lo normal. Y también debe ser frustrante para algunas personas que ya fueron a los games, o que ya estuvieron en regionales, o que tuvieron muy buenos scores, ver que ahorita no estás en el mismo lugar, no estás en el mismo posición de fitness, y está bien, pero para la gente quizá no está bien. Pero uno tiene que ser consciente de que no hay pedo. Ya no estoy ahí. Estoy haciendo cosas diferentes. Y no le tienes que dar explicaciones a nadie. No sé si estoy dando vueltas en el asunto, pero saben a lo que me refiero. Sí, es que parte de esa explicación que daba este vato era, no, no me voy a inscribir porque ahora solo lo hago por diversión, decía. Entonces, por eso dije que, güey, o sea, no lo has entendido. El Open es hacerlo por diversión, ¿sabes cómo? El Open no solo es competencia. CrossFit no es solo competencia. O sea, la típica es competencia contra ti mismo, y no siempre te tienes que ganar. No siempre te vas a ganar, ni tienes por qué ganarte, ¿sabes cómo? No tienes por qué ganarte siempre. Estamos, estamos, vivimos como engañados de que siempre tienes que ser mejor, y siempre tienes que estar empujado. Güey, te cansa uno, güey. Tiene otras cosas que hacer también. Y no te voy a, no te voy a mentir. También estoy del otro lado de... Se supone que ya ves que hay tres reglas, tres reglas del mundo o de la sobrevivencia, que es la adaptación del más fuerte. Esa es la primera, ¿no? La segunda no me acuerdo, pero la tercera dice algo así como, la competencia saca lo mejor de las personas, ¿sabes cómo? O saca lo más competente. Con las empresas así sucede. Entonces, cuando de repente sale otra nueva empresa que está produciendo, vendiendo más, los dos empiezan a subirse, y a subirse, y a subirse. Entonces, la competencia crea este, esta mejora de... Pero muchas veces la competencia no tiene que ser, y sucede mucho que es contra la otra persona. Es cuando suceden mucho las broncas mentales y psicológicas de que es que no le puedo ganar a esto. Lo que buscamos realmente, el resultado, es la mejora de uno. Uno ser el... Yo sentirme mejor, yo verme mejor, yo moverme mejor. No moverme mejor que él. No. Yo lo que quiero es ser yo mejor. Exactamente. Y bajo esa competencia que existe, uno tiene los resultados positivos. Uno está ganando cosas para sí mismos. Por ejemplo, hay otra analogía que dicen... Esta está buena, qué bueno que la bajé aquí. Está un vato que no sabe jugar tenis, y está en una isla desierta. Y de repente, en la isla desierta, se encuentra con esta, con Serena Williams. Sí, man. Y dice, pues, fierro, vamos a jugar. Vamos a jugar tenis, ¿no? Vamos a jugar 24 juegos. ¿Cuántos juegos crees que ganó este vato? Ninguno. 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 Serena Williams lo ganó todo. Lo hizo... Lo hizo shit. ¿Quién crees que ganó más en ese juego? Este vato. Este vato. Porque él aprendió, mejoró a sí mismos, incluso perdiendo todo. Fue el que más ganó. Y Serena Williams se quedó igual. Pero él obtuvo, no sé si fitness, conocimiento, la experiencia de jugar contra alguien más. Él fue realmente el que ganó. Qué maciza, ¿no? Entonces, bajando ahora al Open. Pues es que vas a mejorar. Es un día más de entrenamiento, donde quizás sí vas a estar más nervioso y todo. Pero aún perdiendo contra millones de personas, tú estás ganando. ¿Y cómo ganas más? ¿Inscribiéndote al Open? ¿Haciendo el Open? ¿Y perdiendo contra mucha gente? ¿O no hacer nada? Totalmente inscribiéndote y perdiéndote contra muchísima gente. Pero realmente no es perder. Es poder llevarte a ti a un poquito más de intensidad. Entonces, si te fijas, esa persona que no se va a inscribir al Open, ¿tú crees que no lo vaya a hacer? El día va a llegar... ¡No! Y lo dijo, lo dijo. Sí lo voy a hacer, pero no me voy a inscribir. O sea, lo único que va a hacer él es esconder su score. Eso es. Eso es. Es esconder su score. Estoy enojado, güey. Estoy enojado. Así lo quisiera tener de frente, sí, que compa. Pero es que... Vamos a platicar. Vamos a platicar. Tienes que entenderlo. Sí, sí, sí lo entiendo. Tienes que entender a esta persona. Entiendo, pero entiéndeme a mí, le voy a decir. Que... Que está frustrada. Porque todos, estoy seguro que le están preguntando todos los días. Oye, güey, estuviste bien cerca el año pasado. Imagínate si tú fueras el psicólogo deportivo de este vato. Que todos los días la raza del box de que hoy ya se va a acercar el Open. Y el año pasado estuviste a nada de que hará en los games. Otra vez lo vas a intentar. Llevas siete años intentándolo y nomás no quedas, güey. Quizá este año ya sea el bueno. Y si comes mejor. Y si entrenas más. ¿Sabes cómo? Y todos los días le están diciendo eso. Debe ser algo bastante complicado para él. Sí. Y ni sabemos si está todo ahí de regional. No, pero estoy poniendo... Debe existir esta persona. Estoy seguro. O sea, hay muchos que están en semifinals. O que están muy, muy aptos. Pero están a un spot de ganar. Están a un spot de ir a los games. Imagínate la cabeza que tiene que tener Luis Oscar Morao. Ya sabía que... O sea, güey, estábamos pensando en la misma persona. Pero, o sea... Debe estar muy duro en la cabeza, güey. Muy duro en la cabeza. Yo si estuviera en su posición... Saludos Luis Oscar Mora. Saludos a LOTAN, Strength and Conditioning and Functional. Saludos a todos. Yo si fuera a un psicólogo deportista. Si fuera... Si estuviera en su lugar. Pelajada. O sea, yo lo necesitaría. Yo lo necesitaría porque creo que ese es el momento. El momento más difícil que debe ser es estar en las zapatos de Luis Oscar Mora. O en el segundo lugar de los CrossFit Games. Sí, sí, sí. Le pudiéramos echar una llamadita. Pero prefiero después. Porque ahorita sería ser esa persona que está ahí nomás. Ey, qué tránsito. ¿Y quién nos prepara? Esta temporada de los CrossFit Games. Sí, ¿tienes pensado ir? O sea, es como... O sea, mejor después. Ya que tengamos la noticia de que sí va a ir. Ya lo invitamos acá. Ya platicamos unos abusos. Pero sí debe ser... Debe ser algo bien difícil. Bien, bien difícil. Y más castrante todos los... Todos los que digan... Oye, ¿y qué? ¿Ahora sí va a seguir? ¿Sabes cómo? ¿Y qué va a ser diferente? ¿Sabes cómo? Todas esas pláticas que ya pasaron en tu cabeza. Y lo entiendo. No lo comparto al vato que me pasaste en el reel. Pero entiendo su frustración. No lo comparto porque creo yo que necesita alguien que lo oriente bajo ese conocimiento. Sí. Y más tiene mucha responsabilidad porque pues él tiene un afiliado y él debería compartir... ¿Tiene un afiliado? No, no, no. Pues porque me imagino que tiene el negocio y que es de él, ¿no? Ah, pero... Yo me imagino, yo pensé... Yo pensé que era otro un negocio. Pues tengo un negocio que hacer, no sé. No, se me figura que es... El afiliado. El afiliado es de él. Bueno, ya estoy suponiendo, ¿no? Ya estoy suponiendo. Pero si es del afiliado, pues él todavía más debería ser responsable de sus acciones y decirle a sus compañeros, a sus clientes de que, güey, vamos a divertirnos. Si no hay bronca, si no entro a los games, vamos a darle y vamos a darle resultados que salgan. Así, así tiene que ser. Esto, güey, esta partiquita. Hablé demasiado, ¿no? Está bajo. Yo sentí lo mismo al principio. ¿Qué traías ahí de unas vitaminas y que no sé qué? Ah. Es que estás vendiendo a Herbalife. Sí, mon. Les voy a platicar de dos... Fui a dos pláticas bastante interesantes en la Semana de la Nutrición. ¿Es la Semana de la Nutrición? Ajá. Porque hace poquito fue el Día del Nutriólogo. Muchas gracias a los que me visitaron. No supe, güey, no supe. En mi segundo cuatrimestre de nutrición. La neta, ya se va a acabar... O sea, ya vamos a tener exámenes otra vez. Tú ya sabes que del segundo al tercero, parcial, se va bien rápido. Y luego ya no nos va a quedar... Nomás nos va a quedar un cuatrimestre más y ya va a ser el primer año, güey. Primer año. O sea, se puede decir que ahorita ya estamos a la mitad... Ya sé qué iba a decir eso. De nuestro primer año, güey. No vamos a la mitad, güey. No estamos ni cerca de la mitad, pero sí ya vamos a la mitad. A la mitad del primer año. Sí, güey. O sea, es que ya es como decir, güey, ya estoy en la ronda 3. Ya la 4, la 5, luego la 6, la 20, ya termino. Ya termino. Y ya termino ya. No, pero sí pasa rápido. O sea, apenas si me van a entregar calificaciones y ya voy a tener exámenes otra vez, güey. Pero sí, ya, ya. Ya vamos bien, ya vamos bien. La neta, a como más me profundizo en eso, se crean más dudas y preguntas en mi cabeza, la neta. Pensé que tú ibas a ser más claro, ¿sabes cómo? Pensé que iba a aprender más cosas y iba a decir, sí, esto, por supuesto, esto y lo otro. Pero no, güey, se vuelve más confuso y más información, mucho más información. A lo que voy, tuve dos pláticas bastante interesantes. La primera llegó un nutriólogo que es doctor. O sea, es nutriólogo, pero hizo doctorado y todo. Y prácticamente, pues, ejerce en un hospital. Es uno de los, de los chilos. Fue el, ¿cómo se dice? El Alex Integ. No, es cierto, pero sí sé. Si, si, si me estás escuchando, si te pareces Alex Integ, la neta, carnal. Pero nos estaba platicando de una enfermedad que se llama sarcopenia. Es clásico. La sarcopenia. Yo no estaba muy informado de esta enfermedad. Lo estamos viendo mucho en, en físico. Y esta enfermedad, generalmente se les, les, les da a las personas de, de edad adulta. Adultos mayores. Adultos mayores, a los señores. Se ha estado viendo también en, en gente un poquito más joven, cincuenta, cuarenta. Pero es eso prácticamente. Qué loco ver algo que, que le designen como una enfermedad. Enfermedad. Una enfermedad. Y realmente, yo dije, esto parece tema de CrossFit así. Como un Affiliate Summit o algo así. O sea, prácticamente esa enfermedad, la sarcopenia, es que los músculos se van haciendo más pequeños. Por el sedentarismo, pues porque la persona no se mueve, entonces se va también a los huesos. Se vuelven más porosos, se vuelven más pequeños. Hay menos cantidad de músculo en tu cuerpo. Sí. Y luego, ¿cuál es el riesgo de esto, de, de todos estos músculos y huesos que se vuelven más porosos o más pequeños? El riesgo a las caídas, el riesgo a los, a que te rompas algo. Y por ejemplo, sucede mucho que en los adultos mayores, típico que estaba en las escaleras, iba en las escaleras, se tropieza, se rompe la cadera por lo mismo de los músculos y los huesos porosos. Y quizá hay otras enfermedades por medio óseas, se rompe la cadera y la persona ya no se puede mover y muchas veces fue tan grave el accidente que muchas veces las personas estas ya mayores ya no aguantan el procedimiento quirúrgico que se dio. Tengo una duda. No es, o sea, la sarcopenia es la pérdida de músculo. O sea, no es como que, ¿de qué? Y te dio sarcopenia. Eso es lo que, eso es lo que, es lo que estoy diciendo. No es como que, y te dio sarcopenia. Ya tiene sarcopenia. No es, no es como una enfermedad autoinmune. La sarcopenia es el resultado, es el efecto, es el, ¿cómo se dice? Es el, es el, o sea, todo el, lo engloba todo, pues, de que si estás teniendo pérdida de músculo, eso es la sarcopenia. Y también viene amarrado o, o junto con la desnutrición. O sea, el factor de una persona que es sedentaria y que no hace ejercicio y que no se alimenta bien, puede desarrollar sarcopenia. Pero prácticamente es, o sea, es la enfermedad por no moverte y no comer bien. Creo que sí te lo, te lo maneja como, eventualmente todas las personas, las personas activas y las personas sedentarias, todas van a perder músculo. Es cierto. Todos, todos con la edad vamos a perder músculo. Pero no es lo mismo apenas poder hacer una sentadilla y perder músculo a tener una sentadilla de 135 libras y perder músculo. ¿Qué es lo que pasa en la persona que apenas hace una sentadilla con su propio peso? Que ya no los va a poder hacer, que va a necesitar de algo, de una asistencia, de algo externo para poder levantarse. Y la persona de 135 libras a lo mejor y baja su peso a unas 115 libras. Pero sus actividades del día a día pueden, pueden seguir. Tú y yo conocemos a gente bastante sana. Pero la sarcopenia tiene como cinco estados en las que se va haciendo más compleja. ¿Qué tanto? Existen, o sea, imagínate, hay personas, ya personas adultas, que ni siquiera tienen fuerza en las manos como para cerrar esto. Es lo máximo que pueden hacer. No se pueden ni parar ni moverse. O sea, para nada, para nada. ¿Y cuáles son las soluciones que te da el doctor o, en este caso, nutriólogo? A los aditamentos que usan, por ejemplo, cucharas, todas estas cosas, se les ponen unos extensores. No sé si tú ya has visto eso. Para mí fue algo completamente nuevo. Por ejemplo, las cucharas, en vez de que estén chiquitas porque no pueden hacer esto. Los hacen más gruesos porque no pueden hacer este movimiento. O, por ejemplo, a los vasos. Tienen que usar unos vasos que están recortados porque no pueden hacer este movimiento. Si no solamente pueden hacer así, cortito. Y son recortados para todas estas personas que tienen este tipo de enfermedad. Y a medida que vas haciendo menos ejercicio, moviéndote nada y comiendo mal, la sarcopenia se va desarrollando y se va haciendo más y más y más compleja. Qué loco, ¿no? O sea, de que, ah, ya perdió más músculo, recórtale más al vaso. Hazlo más grueso el agarre. O sea, en vez de decirle que pon a trabajar más. O sea, qué loco cómo tú te podrías parar en esa conversación hablando con nutriólogos y con doctores y decir, ¿sabes qué? Yo tengo una gran solución. Y la neta yo sí tengo los pantalones para poder levantarme y decir, aparte de lo que estamos estudiando en nutrición, yo tengo otra muy buena que nos va a ayudar muchísimo. ¿Sabes cómo? Pero creo que también es bien importante para estas personas. Imagínate que alguien con sarcopenia avanzada quisiera entrenar, pero ¿sabes cómo? Esas personas hasta les cuesta trabajo respirar. Les cuesta trabajo tomar agua. ¿Sabe quién es el bueno para ese? El cerecero. Neta. El cerecero es a lo que se dedica. O sea, hay una escala de fuerza y el... No me acuerdo cómo es la escala, pero haz de cuenta. Dice, la número cero es no hay contracción ni hay... No hay contracción ni visible ni palpable. O sea, una persona que quiere hacer fuerza y ni puedes ver que hace fuerza y si le tocas la mano no se nota que se mueva algo. Ok. Hay otro... El grado uno es hay contracción palpable y visible, pero no hay movimiento. O sea, esa fuerza que tiene no es la suficiente como para poder levantar. Y luego la número dos es hay... Hay visible y hay palpable, hay movimiento, pero no vence ni siquiera la gravedad. Y luego la que sigue ya vence la gravedad, la otra es vence la resistencia mínima y la otra la resistencia máxima. O sea, y el cerecero a eso se dedica, güey. O sea, personas que ni siquiera pueden vencer la gravedad, él hacer ejercicio y cardiorrespiratorio. O sea, quizá muchas veces personas que nos llevó él, quizá los hubiera adaptado todavía más, que yo no tenía ese conocimiento, ¿sabes? O sea, quizá no tomé las decisiones correctas en ese momento y ahorita podría atacarlos de otra manera. No, probablemente el cerecero ya los encaminó hasta el punto donde él dijo, ya está listo para eso. Porque él los agarra desde encamados, o sea, literal, de cero, así. Y ese trabajo está bastante complicado. O sea, el cerecero, coach de crossfit, level 3, así, güey. Sí, sí, sí lo creo. Porque él agarra personas a hacer ejercicio, pero desde cero, cero, menos cero, se cuenta acá. Y algo bien importante que se me hizo, bien importante que dijo el doctor, pero para que también lo sepas, ¿no? Y que se me hizo bastante cool. Con una persona que tiene súper, que tiene muchas enfermedades, tiene pa, 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 y tiene esto. Y ya ves que muchas veces nos vamos nosotros dos a analizar la raíz de qué. Sí. De dónde sucedió todo esto. Es por esto, eso, y al final, algo psicológico. De que si esta persona hubiera ido al psicólogo, hubiera comido mejor, por lo tanto, hubiera hecho ejercicio, por lo tanto, bla, bla, bla. Y en este momento, lo primero que tiene, lo primerito que tiene es diabetes o hipertensión. Hipertensión, perdón. Nuestra recomendación siempre tiene que ser la primera en puerta. Lo primero que puedes resolver así en calor. Y yo siempre pensaba decirle que, oye, pues ve al psicólogo, ¿sabes? Como sí, pero lo primero que tú puedes hacer es lo primero que tienes que resolver. Ok. O sea, lo primerito, lo primerito. Por ejemplo, si alguien viene con, no sé, con ganas, con ganas de perder peso, o algún problema con obesidad, o algo así, y detectas tú que hay algo más antes, que acaba de salir. O sea, oye, pero esta persona entró por obesidad, no por diabetes. Sí, sí, pero acaba de salir esto, y lo tengo que resolver ya antes de todos los demás. Ok. Primero lo salvo uno, luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro, y al final, ya lo otro. Pero primero lo que me compete, y lo primero que salió. Y eso se me hizo de que, ah, ok, ya sé cómo atacar las cosas. Tienes que ir quitando capitas, pues. Lo más nuevo, hasta lo más bien. Ajá. Conocemos cuál es la raíz, pero con qué puedo atacar yo primero. Ah, a la vez, esa no me la sabía. Y eso se me hizo bastante interesante. Este doctor también dice que el procedimiento en el que el correcto, realmente al final no existe como para determinar alguna enfermedad o algún enfoque. Algún doctor te va a decir. Un protocolo. Ajá. En dos hospitales hay diferentes protocolos, y te das como 18 protocolos de cómo adaptar una enfermedad, o decir de que se va a tratar de esa manera. Cada quien, cada nutriólogo tiene diferentes formas. Y cualquiera es el correcto si funciona. Así es, pelada. Si te ha funcionado, síguelo haciendo. El que tú quieras, porque ya salieron las típicas, pero usted, ¿cuál cree? ¿Cuál dice usted que es el mejor? No, 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 no. No existe uno mejor. Yo uso ese, el mío funciona. Si tú tienes ese y te funciona, ese es el correcto. Así, pelada, no, güey. Así debería ser. Y no te metas con el mío, güey. O sea, porque a mí me funciona. No te metas, güey. El que tú te esté funcionando y a la persona esté funcionando, ese es el correcto. Y agarra, yo agarro dos, dice. Yo agarro dos procedimientos, este y el otro. A mí me funcionan y en el hospital nos piden este. Pero si tú crees que ese te está funcionando y a la persona también, agárrate ese y no andes preguntando a los demás. Conoce todos y todas las herramientas que existen. Y lo que te esté ayudando y a la persona le esté ayudando más, ese es el bueno. ¿Qué más hizo? O sea, qué chilo estar así de abierto. O sea, es como... Y por último, no sé si ya me estoy extendiendo demasiado, pero el último, el último punto es bastante interesante. La otra, la otra plática de... Sácalo, sácalo. Ahora vamos a hablar de las vitaminas. Que eso me hace muy interesante. En específico, la vitamina C. Algo yo que no sabía. Cuando recién exprimes y haces un juguito de naranja. Y lo dejas ahí y no te lo tomas. Dura unas tres horas y te lo tomas. ¿Sabes cuánta vitamina queda ahí? ¿Cuánta? Cero. Cero. Se fue. Haz de cuenta que se volatiza, se desnaturaliza. La vitamina C se va en calor. En cuestión de... En cuestión de horas, perdón. ¿Sabes? Por ejemplo, en la mañana haces el juguito y en la tarde, noche, te estás tomando el jugo y ya no tiene las vitaminas o lo necesario que tenía ese tipo de jugo. O sea que un juguito enlatado acá, embotellado. No sé. Debe tener conservadores o ciertas cosas. Pues sí, pero lo abriste y lo cerraste. Y ya si lo dejaste ahí, pues sí. Por eso hay muchos alimentos que tienen vehículos de transporte que son la cáscara. O por ejemplo, los medicamentos que tienen vehículos de transporte que son el plastiquito que viene encima. Esta doctora está haciendo un estudio de lo que es el recubrimiento de los camarones que se llama... Es la pielecita. No, es la pielecita de los citoquinas. Citoquina se llama. La pielecita se llama citoquina y bajo ese vehículo está haciendo polímeros para conservar cierto tipo de vitaminas y que lo pueda consumir la gente de escasos recursos que les dan vitaminas porque hubo un estudio que les estaban dando vitaminas a unos niños y cuando se estaban consumiendo vieron que las vitaminas ya no tenían nada. ¿Sabes cómo? La pastilla ya no tenía la vitamina que se le estaba dando por lo mismo de el sol, la temperatura y todo esto. Oye, pero eso de los camarones que o sea... Los camarones tienen un pequeño recubrimiento que es la piel se la quitas y esa piel no es... no se puede... no se disuelve en el agua. Se queda toda compacta y está hecho de algunas proteínas que es una citoquina y esa pielecita la muelen la hacen como un polvito y luego como una pastita y eso con esa pastita que luego se mete a otro proceso recubren la vitamina o la pastilla y eso hace que pueda ser transportable y ya la puedas consumir. Entonces de esta manera no se está degradando no se está perdiendo las propiedades que existen. Se quedan bloqueadas así como en los... ¿no hablaron de los alimentos congelados acá? No, no, no. Pero va por ahí y se me hace acá. Pero se me hizo bastante interesante entonces si te vas a tomar el jugo lo mejor es tomártelo en el momento si quieres vitamina C. O lo mejor es no tomarlo. O comerte la naranja. Cómete la naranja y ya así es como cerro la semana de la nutrición. Y... y ya. 52 minutos. 52 minutos. Nos vemos en el siguiente episodio amigos. Relax. Have fun and work out.